El gol, el otro veteranazo. Oye, pero acuchillaron al Guadalajara, porque era un penal que le cometieron a Omar Bravo clarísimo, y no solamente no se marcó, sino que además lo expulsaron. Aquí está la anotación de Cepeda, para el único tanto en el clásico tapatío, a beneficio, efectivamente. Y luego, pues, fueron varias oportunidades. Esta es la jugada. Que de amistosos no tienen absolutamente, no son partidos de preparación. Aquí parece penal, Arturo. No, bueno, por supuesto que... Además, a Marilla le sacaron a la segunda, a la segunda, a Marilla. Ya, 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 ya no utilizaba el partido, pero bueno. Cuando veamos a Medina por derecha, Arellano por izquierda, el BOF.